Música Me parecía que bueno, como ya mañana hay el taller, ahora he hecho esta pequeña demostración y demás, prefería hablar de un tema que nos afecta mucho, y es que el 3D es algo que tenemos que aprender, y es algo muy difícil de aprender, entonces me gustaría compartir algunos consejillos y demás sobre este proceso de aprendizaje y cómo hacerlo más eficaz. Yo soy Oliver Villar, de Blentus.es, ya lo he comentado varias veces y ya lo habéis visto. Gracias. En Blentus.es, por desgracia, es una página web que aún está en construcción. Yo vengo de Blentus.com, que lleva ya, pues creo que ha cumplido 6 años, hace un mesecito, y Blentus.es es el intento de pasarla a español, ¿vale? Pero hasta ahora me decían, pero como siendo gallego te pones a hacer la página en inglés. Empecé para practicar inglés y me quedé ahí. Pero ahora estoy empezando a pasarla a español, todavía está en construcción, pero sí estoy dando el curso, que os comentaba antes, de modelado hard surface, en el que estos sí que son modelos de los que estamos haciendo ahora mismo en el curso. Este de arriba es un portalentes, algunos lo habéis visto ayer en la cena, un botecito para meter las lentillas, o sea, está basado en un objeto real, y todo está modelado con las técnicas que hemos visto en el taller anterior, ¿vale? Y luego el de abajo, pues un robotito de la peli de Wall-E, posiblemente os suene. Así que si queréis más información sobre el curso, podéis entrar aquí, blentus.es barra curso, ¿vale? O me lo podéis preguntar aquí mismo, o escribir un email, como queráis. Soy el autor de este libro, Lenin Blender, que se ha publicado en Estados Unidos y hace un mesecito en China. Los personajes que veis ahí pertenecen a un cortometraje en el que estoy participando, soy co-director, se llama Luxescape, que lo llevamos con mucha calma, pero va avanzando, va avanzando. Así que vamos a empezar ya. En el colegio aprendemos muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos pues matemáticas, ciencias, geografía, lengua, inglés, hasta religión, educación física... Todas estas cosas tienen algo en común que creo que se queda fuera de este sistema educativo. ¿Alguien sabría decirme qué es? Si os ocurre alguna idea de algo que tengan todas estas cosas en común. Tenemos que aprenderlas. Todas estas cosas las tenemos que estudiar, aprenderlas, y muchas veces obligados, ¿no? Pero nadie se ha parado, o yo por lo menos cuando yo estudiaba, no sé vosotros, yo cuando yo estudiaba nadie me enseñó a aprender. Nadie me dijo, pues mira, para aprender tienes que hacer esto, esto y esto, se aprende de esta manera... Nadie me dijo esto, ¿no? Y muchas veces tenemos que pelearnos para aprender ciertas cosas, sobre todo cuando no nos gustan. Entonces, hoy de lo que os voy a hablar es de principalmente cuatro cosas. Y a ver si me acuerdo, ¿vale? Primero vamos a ver cuál es el proceso de aprendizaje común. ¿Vale? Cualquier cosa que queramos aprender, cualquier habilidad o técnica, vamos a tener que pasar por una serie de fases. Luego vamos a hablar de la curva de aprendizaje. Cualquier cosa que tengamos que aprender tiene una curva de aprendizaje, veremos lo que es y cómo funciona. Y luego veremos técnicas para aprender y técnicas para adaptarnos a un cambio. Aquí, por ejemplo, si hay alguno de vosotros que está de mundos digitales, posiblemente utilicéis otro software que no sea Blender y si estáis aquí, posiblemente os interese probar Blender. Hay un problema con esta adaptación, yo mismo he pasado por ella, muchos de vosotros sé que también, veremos trucos para que ese proceso de adaptación sea mucho más fácil y llevadero. Empezamos por el proceso de aprendizaje. Y este... Hay muchas teorías, ¿vale? Pero este es, yo creo, una buena explicación de cómo funciona el proceso de aprendizaje. Primero tenemos que asimilar unos conocimientos. Esta es la fase inicial. Ahora os pondré un ejemplo. La segunda fase es la aplicación consciente de esos conocimientos. Esa es la parte más difícil porque es cuando vamos a tener que coger todos esos conocimientos adquiridos y aplicarlos de manera consciente, fijándonos en lo que hacemos en cada punto porque todavía no lo tenemos claro. Y a medida que vamos practicando, repitiendo, 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 empezamos a automatizar. Y entonces es cuando tenemos que cada vez hacer menos esfuerzo para aplicar esas técnicas que hemos aprendido. Esto, por ejemplo, tomando como caso el... pues conducir un coche, la asimilación será cuando vamos a... cuando vamos a hacer el teórico. Tenemos que leernos un libro, tenemos que aprender cómo funciona el vehículo, las señales de la carretera, cómo cruzar los peatones y todo esto. Luego nos lo podemos saltar, pero de momento lo tenemos que aprender. La segunda parte es cuando vamos a las prácticas. Ahí ya sabemos toda la teoría, tenemos los conocimientos, pero aplicarlo es muy difícil. Y además, cuando llegamos al coche, seguramente os ha pasado, es abrumador. O sea, de repente tienes que cambiar marchas, pisar el embrague, mirar la señal, cuidado con el semáforo, esto es un CEDA, uy, que se me mete un peatón... Son muchas cosas a la vez y es muy difícil este tema. Pero, a medida que vamos conduciendo y nos echamos pues 20 prácticas, llega un momento en el que este tema de las marchas ya automático, ya no lo hay que pensar. Y llega un punto en el que vamos en el coche hablando con nuestro copiloto de, pues yo que sé, la fiesta de ayer y ni nos fijamos en que vamos conduciendo. Bueno, no estamos prestando atención. Entonces, esto más o menos es un esquema que representa pues estas tres fases, ¿no? La fase más larga suele ser la del centro, que es en la que tenemos que conscientemente aplicar y repetir estas habilidades, estas técnicas, hasta que llegamos al control. Creo que se ve un poquito mal. Aquí pone control. Pero nunca vamos a tener el control al 100% de algo. Cuando llegamos aquí, vamos continuamente a saltar entre estas dos fases. Porque a veces, pues, si dejamos una temporada de aplicar ciertas técnicas, vamos a tener que volver atrás y empezar a repetir otra vez para recordarlas. Yo qué sé, si os dedicáis a hacer modelos y también hacéis rig, cuando dejéis durante varios meses de hacer rigs, se os van a olvidar cosas. Entonces, tenemos que volver atrás y repetir. Esto, me voy a saltar algunas cosas porque ya vamos tarde, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay algunas cosas que son más difíciles que otras de aprender? Hay muchos parámetros que entran en juego aquí. La complejidad de la tarea, ¿vale? El tamaño. Hay cosas muy grandes, o sea, como estudiar una carrera y hay cosas muy pequeñas como aprender a mover una silla, ¿no? El riesgo y el coste. O sea, cualquier cosa que queramos aprender puede conllevar un riesgo o un coste muy grande. A lo mejor cuesta dinero o tiempo o vida social, como el 3D. La cantidad de esfuerzo que requiere. El rechazo que produce inicialmente, ¿vale? Hay muchas cosas que inicialmente decimos no, esto no lo aprendo ni de coña, no me gusta. Las alternativas que hay. ¿Para qué voy a aprender esto si tengo esta otra alternativa que es más fácil? Y, en fin, otras muchas cosas. La recompensa. Lo que nosotros creemos que nos va a compensar el aprender esta habilidad concreta, ¿no? Por mucho esfuerzo que me cueste, si yo creo que me va a compensar a largo plazo, pues la podemos aprender. Y ahí es donde entra la curva de aprendizaje. Que yo la defino así, ¿no? Es un eje de coordenadas. Tenemos en el eje X el dominio que tenemos de esa habilidad y en el eje Y el esfuerzo que tenemos que aplicar para dominar esa habilidad. Entonces, esto es un caso hipotético. Esto nunca se ve en la realidad. O sea, una línea recta, esto es imposible. Pero aquí, pues, vamos viendo que a medida que vamos aplicando esfuerzo, vamos aumentando el dominio de esta habilidad hasta que llegamos al final. Es hipotético porque nunca vamos a llegar al final. Esta ya es una curva un poco más realista en la que, al principio, mientras empezamos a aprender, es bastante fácil, es un poquito llano. Luego va empinándose, según se complica la habilidad, cuando ya está en un nivel más avanzado. Y luego, al final, pues, ya tenemos un control. Entonces, pues, sigue siempre un poquito hacia arriba, pero ya estamos estabilizados. Podríamos tener en cuenta que la altitud de la curva equivale a la complejidad de la tarea que queremos aprender y la horizontal, el tiempo que nos costaría. Esto, a mí me gusta compararlo con una montaña, ¿no? Cuanto más llano, más fácil es. Ahí tenemos, por ejemplo, dos casos de la curva hipotética, que es una recta. La verde sería una tarea fácil, por decirlo así, en la que, al principio, nos requiere muy poco esfuerzo de llegar a un cierto nivel de dominio, pero la roja es la difícil. Y si os fijáis, al mismo nivel de dominio, tenemos mucho más esfuerzo que hacer. Son tres ejemplos. Por ejemplo, aprender a jugar al 3 el raya, muy fácil. Aprendemos que las piezas se ponen así, de esa manera. Luego, uy, pues, mira, puedo jugar así, 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 y luego, cuando juegas tres partidas y le pillas el truco, ya no hay más. Eso es lo que tiene. El ajedrez, sin embargo, al principio es mucho más empinado. Tenemos que aprender los movimientos de las piezas, ¿no? Cada pieza tiene su forma de moverse en el tablero. Tienes que comer a las otras, hay distintas jugadas. Cuando ya sabes mover las piezas, se va facilitando, pero llega un momento en el que entiendes que hay infinitas posibilidades, entonces se vuelve a complicar y ahí ya o te haces profesional de jugar al ajedrez o esto sigue hacia arriba para siempre. Esto, pues, por ejemplo, puse Excel como un ejemplo, podría ser cualquier otro. Es un programa que, para hacer cosas básicas, es muy sencillo, pero si queremos empezar a hacer que las cosas se ordenen solas, que si aquí me dé una opción y cuando cambie esta opción se cambie esta otra de aquí, eso ya es más avanzado y ahí nos requiere mucho más esfuerzo y ya llegamos a un punto aquí en el que es extremadamente complicado, también muy potente, pero a lo mejor requiere incluso programación, ¿no? Esta es la curva de aprendizaje del 3D. Empieza muy empinada, ¿vale? Porque cuando llegamos al 3D, pues, es un mundo nuevo. Es algo, por ejemplo, antes Daniel decía, ¿no? Un software 2D es relativamente sencillo, ¿no? Porque tú llegas y, bueno, pues, tienes un pincel aquí, lo coges, pues, pintas y puede tener muchas opciones, pero dentro de lo que cabe es fácil de cogerle el truco. Un software 3D, la primera vez que lo cogemos, yo no sé vosotros, yo la primera vez lo encendí, lo cerré, me fui y luego decidí que, digo, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Pero la primera sensación es abrumadora. Ese es el rechazo inicial. Esto, por ejemplo, aquí tenemos un screenshot de Blender, el único que os decía que os iba a enseñar. Esto es lo que vemos, ¿no? O sea, encendemos Blender, y nos sale esto. Vale, perfecto. No, te sale el cubo y en las versiones anteriores es un cuadrado porque no tiene niña proyección. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo es que tengo una versión personalizada y me olvidé de eso, ¿vale? Bueno, pues, te sale el cubo. Pero esto, a ver, esto lo haces en dos clics. En dos clics y el atajo que os enseñé antes es el control 2, ¿vale? Pero lo que ve una persona que nunca ha tocado un programa de 3D, ¿qué es? Esto. O sea, llegamos ahí, 20.000 controles, 20.000 botones, números por todos los lados, vértices cuadrados, ¿qué es esto? O sea, esto, en serio, el que diseñó esto, ¿para qué te hace falta todos estos medidores? O sea, sin el videojuego con dos mandos ya lo tienes, ¿no? Bueno, ¿os acordáis de la curva del aprendizaje del 3D? Esta es la de Blender, ¿vale? Un poquito más empinada al principio porque es como que vemos toda pantalla más completa, recae mucho más en el uso de los atajos de teclado y luego, a medida que le coges el truco, se va haciendo más sencillo avanzar, ¿vale? Le vas cogiendo la filosofía y demás, luego llegas aquí, descubres que existe Python y que tienes que aprender a programar y entonces ya se dispara. Yo aún no he llegado ahí, ¿vale? O sea, ya he descubierto que existe Python pero aún no me he puesto a poner este esfuerzo. Pero si usamos otro software antes, esto es lo que nos vamos a encontrar. Lo han comentado ya varios ponentes, ¿vale? Vamos a entrar al software, lo vamos a abrir, esto qué cojones, lo vamos a cerrar, vamos a seguir usando 3D Max, sale una versión nueva, vamos a volver, ¿vale? Lo han comentado antes también. ¿Se selecciona con el botón derecho? Fuera. Abrimos 3D Max de nuevo, seguimos trabajando tan ricamente, sale una versión nueva de Blender, el gratis me la descargo. ¿Qué es el cursor 3D este? O sea, ¿qué es un francotirador? Que está ahí, fuera. Seguimos con 3D Max, tal, bueno, esta interfaz, pero esto, lo que narices es, tal, la línea está azul, es donde mucha gente ya no vuelve a Blender, vale, a partir de ahí, tal, pero si realmente decides, me da igual, quiero aprender este programa, entonces te encuentras esto, ¿vale? Y aquí es donde nos suele pasar, que es algo, el tema que trataré más adelante en la charla, que es la sensación esta, ¿no? Venimos de otro software, ya venimos, por decirlo así, mal acostumbrados, es decir, nos hemos acostumbrado a trabajar de una manera y de repente nos cambia todo, entonces, ¿qué vamos a sentir? Que nos faltan herramientas, el otro software hacía esto de esta manera, este no, y esto es un problema, nos hace que nos cueste mucho más adaptarnos, si lo hubiéramos cogido Blender de primeras, hubiera sido esto, mucho más fácil, pero como ya venimos acostumbrados de otro software, se complica, esto, esto por cierto, no es un ejemplo que me haya inventado para hacer la gracia, esto es exactamente lo que me pasó a mí, ¿vale? A la cuarta vez cuando me decidí a aprender Blender, y entonces, pues aquí un poco, o sea, lo que os voy a compartir aquí son cosas que yo aprendí de esta experiencia y de otras muchas más que vinieron después aprendiendo otro software. Entonces, ¿cómo aprender? Voy a intentar ir un poquito más rápido. Ostras, esto iba a ser subliminal, pero se me ha colado. Hay que establecer una meta. Muchas veces cometemos el error de empezar a aprender algo sin tener claro qué es lo que queremos aprender. ¿Qué quieres hacer? ¿Videojuegos? ¿Quieres hacer personajes? ¿Quieres hacer coches? ¿Quieres hacer cortometrajes en general? Sea lo que sea, hay que definirlo. Porque si yo quiero hacer cortometrajes, sé que me enfrento a que voy a tener que hacer modelado, texturizado, rig, composición, render, iluminación, sé que voy a tener que hacer todo esto, pero lo he decidido desde un primer momento y sé todas las cosas que voy a tener que aprender. Pero si simplemente abro el programa y digo, no, es que yo quiero aprender 3D. Oye, eso es como decir, yo quiero ir a la universidad y no decidir qué carrera quiero estudiar. O sea, eso no tiene sentido. Y muchas veces vamos a perder mucho tiempo y pararnos en cosas que no necesitamos realmente o que son inútiles, pero que como están ahí, las probamos, ah, mira, pues esto está chulo y nunca más lo vas a volver a utilizar. probar, pero probar con un objetivo. ¿Qué hace mucha gente al aprender? Y me incluyo. Abrimos el programa. Hay un cubo. Voy a empezar a darle los botones, a ver qué hace esto, a ver qué hace lo otro, sin tener un objetivo en mente. O sea, yo lo que os recomiendo, lo que he aprendido de cambiar muchas veces de software, yo no lo he dicho, pero yo empecé a aprender 3D con 3D Studio Max, pasé por Maya, pasé por XSI, toqué un poquito de Houdini, pero eso ya requería programación y no. Y luego, pues, pasé a Blender. A raíz de cambiar tantas veces de software, es como que a la segunda vez te cuesta un montón, a la cuarta ya, bueno. Entonces, lo que descubrí es que me costaba mucho menos aprender cuando yo decía, vale, quiero hacer esto, quiero modelar una silla. Porque si yo sé que quiero modelar una silla, el razonamiento que voy a hacer para seleccionar las herramientas a utilizar es mucho más lógico, es decir, vale, quiero hacer esto, tengo que buscar la manera de conseguir esto concreto. Y si empiezo a usar herramientas a voleo, sí, voy a ver para qué sirve, en cierto modo es pedagógico, pero nos va a costar mucho más tiempo llegar a dominar esas herramientas. Crear un plan. antes se comentaba, lo comentaba en la primera charla de la mañana Juan Carlos, es muy importante planificar el storyboard, el guión. Antes de ponernos con el 3D hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Es justo lo que no hacemos muchas veces y por eso muchos proyectos se quedan en el tintero, empezamos directamente en 3D y luego nos encontramos todos los problemas que no habíamos pensado en ellos porque no nos paramos a planificar un poquito. Para aprender es lo mismo, crearnos un plan a seguir para aprender es muy útil. Si decimos, vale, yo por ejemplo quiero aprender a modelar de puta madre, bueno, pues voy a empezar por algo sencillo, vale, y aquí viene lo del avance progresivo, voy a empezar pues por una silla, luego una mesa, luego un monitor, luego pues, no lo sé, es que aquí solo hay sillas y mesas. Bueno, poquito a poco vamos seleccionando modelos más complejos que nos vayan requiriendo un poco más de esfuerzo y de más dominio de las herramientas, ¿no? ¿Qué hacemos normalmente? Quiero modelar un coche y cuando vemos que no nos sale, bueno, pues en vez de un coche hago un vaso, va, vale, esto, o sea, lo hacemos completamente al revés, yo lo que os recomiendo es ponernos un plan, vale, quiero llegar a modelar un coche, no voy a empezar a modelar un coche, esto es como decir, quiero aprender a escalar y empezar por el Everest, es una locura, ¿no? Tienen que ser pasos factibles, este plan tiene que llevar pasos factibles y aquí os puedo comentar una anécdota personal, cuando llevaba unos meses aprendiendo 3D, conocí a un chico que llevaba un mes aprendiendo programación y nos propusimos hacer un videojuego, yo tenía 15 años y claro, como no puede ser de otra manera, no vas a hacer un juego de mierda, o sea, no, no, vamos a hacer, tú y yo, con 15 años y sin tener ni puta idea, vamos a hacer el Final Fantasy, pero mejor, ¿vale? Obviamente, dos meses después, con ideas de cómo iba a ser el sistema de combates y tal, dijimos, no, esto no, esto no hay manera y entonces nos dimos cuenta, bueno, esto es bueno y pasa mucho a los principiantes que nos tenemos que chocar un poco contra la pared, ¿no? O sea, escogemos unas metas impresionantes que son inviables, pero es que todavía no sabemos dónde está el límite, o sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Sobrepasar esa línea es lo que nos va a dar a conocer hasta dónde podemos llegar, oye, pues mira, un Final Fantasy no, vamos a hacer un Call of Duty, ¿vale? Y luego, cuando no grabas el Call of Duty, pues acabas haciendo, pues yo qué sé, el Doodle Jump o cosas así, pero eso sí lo puedes hacer y a partir de ahí puedes ir mejorando y eso también te va a dar un poco el conocimiento de cuáles son tus limitaciones y poco a poco, o sea, yo ahora mismo si dijera, pues tengo que hacer este modelo, pues sé que ciertas cosas me cuestan más, ciertas cosas me cuestan menos, ¿por qué? Porque lo he hecho muchas veces y sé dónde están mis límites. Rectificar, pues lo que os he comentado, ¿no? Te das cuenta de que no puedes hacer el Final Fantasy mejor que 500 tíos que llevan con 20 años de experiencia y con millones de dólares, entonces pues rectificas, no pasa nada y vuelves atrás a planificar y decir, vale, pues voy a empezar por el vasito y subimos. Y luego practicar, practicar y más practicar. ¿Recordáis en las fases del aprendizaje? No, la segunda, la más larga, era la de practicar, repetir, hasta que automaticemos todo este proceso y entonces se nos quede automatizado y nos resulte mucho más fácil seguir avanzando. Tenemos que tener tres cosas, las dos de abajo están bastante relacionadas, necesitamos paciencia, esto está claro, cualquier meta grande que nos propongamos va a necesitar mucha paciencia, querer aprender 3D sin paciencia es que la primera tarde que abres el programa y 10 minutos para crear un cubo tiras el ordenador por la ventana. Hace falta mucha paciencia. La autocrítica. Cuando hacemos un objeto, por ejemplo, modelamos un objeto, hacemos una animación, es importante ser críticos con lo que hemos hecho para saber qué podemos mejorar. Si no tenemos autocrítica no puedo definir qué es lo que quiero mejorar en mi siguiente proyecto. Y hay mucha gente, he visto mucha gente que tiene este problema que cualquier cosa que hace es como que es la leche y entonces la siguiente va a ser igual, del mismo nivel, porque si tú piensas que lo que has hecho es la leche, ¿para qué seguir mejorando? Entonces hay que ser muy autocríticos. Pero también hay que tener cuidado porque muchas veces la referencia que vamos a tomar para comparar nuestro trabajo son trabajos de, pues esto, empresas muy potentes con cientos de personas trabajando, pues, hombre, si yo hago un cortometraje y lo comparo con El Señor de los Anillos, no es una comparación justa. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso porque puede ser también motivador como frustrante, depende de la persona. No se puede aprender, o sea, no se puede hablar de todo esto sin comentar este tema. Lo que le llamamos normalmente el síndrome de la página en blanco. Esto es lo que ocurre cuando, vale, muy bien, muy bien, Oliver, tengo que aprender a hacer esto, me he propuesto hacer, seguir un plan, pero ¿por dónde empiezo? O sea, tengo que empezar. Y esto es algo que nos cuesta mucho porque estamos preparados para quedarnos donde estamos. O sea, nuestro cerebro es muy cómodo y lo que tenemos que hacer es empezar por donde sea. Da igual, pero empezar, ponernos en marcha. Porque nosotros tenemos una idea, ¿vale? Pues quiero conseguir este objetivo, pero llevarlo a cabo representa una acción. No vamos a llegar a ese objetivo sin ejecutar una acción. Pero nuestro cerebro y nuestro subconsciente está en el medio, ahí mirándolos, qué cutre dibujo, ¿verdad? Iba a decir, pero ¿para qué hacer esto si es que estoy más cómodo aquí sentado en el sofá viendo Netflix o lo que sea? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos delante un lienzo en blanco. ¿Qué hago? Empiezas a pensar, es que puedo empezar a dibujar una cara, pero ¿y si luego no me apetece dibujar una cara? Es que una cara, ¿para qué? Empiezas a pensar. Tu cerebro en ese momento, ¿qué está haciendo? Te está ayudando a lo que quieres hacer, que es pensar. Entonces te va a poner excusas de por qué no tienes que empezar. Y cuanto más tiempo pienses, más excusas vas a tener. Vale, si alguno de vosotros es emprendedor, sabrá que ocurre esto. ¿Vale? Cuanto más tiempo dediques a ver por qué tu empresa no es viable, más excusas vas a tener para no empezar. Pues vas a decir, es que me van a crujir con los impuestos, es que enviar los productos me va a salir muy caro. Y al final vas a tener una lista enorme de excusas y no vas a tener ni una solución. La manera de que aparezcan las soluciones es empezar. Porque una vez empiezas, el cerebro se asusta y dice, hostia, que las excusas ya no valen. Entonces se va a centrar en darte soluciones. ¿Vale? Es un trazo. Si estamos en el ordenador es más fácil aún porque si te sale mal, control Z y no pasa nada. Si lo haces en la realidad, pues oye, a lo mejor tiras los euros que te costó el lienzo, ¿no? Entonces, una vez empiezas, tu cerebro va formando pues lo que sea, ¿no? O sea, vas dando unos trazos y algo saldrá. Y si no sale, pues, dar la vuelta al lienzo y coges otro. Vale, esto es lo que he comentado. Y es que odiamos cambiar. Vale, y aquí es donde vamos ya el tema de adaptarnos a un software nuevo. Odiamos el cambio. Estamos en una sociedad que cambia muy rápidamente, pero es que esto es ahora. O sea, hasta hace 40 años la gente nacía y moría en la misma situación prácticamente. Pero es que ahora, pues yo qué sé, la semana pasada andábamos todos por ahí tan felices por la calle y hoy vas y te cruzas con un chaval que quiere cazar un Pikachu. O sea, ha salido Pokémon GO y ya ha cambiado el mundo. Y tenemos cambios constantemente. Cazar una herramienta nos cuesta mucho cambiar a la siguiente, ¿no? Por eso ocurre esto. Entonces, ¿cómo enfrentarse, cómo adaptarse a este cambio? O sea, si utilizamos un software y nos queremos cambiar a otro. Imaginaos, por ejemplo, que utilizáis 3D Studio Max o Blender o Maya, me da igual, y vais a una empresa y en esta empresa os dicen, si quieres trabajar aquí es que aquí utilizamos pues X software. y dices, hombre, pues tendré que dedicar un tiempo a aprenderme este nuevo. Pero, ¿cómo hacer la adaptación? Primero, hay que abrir la mente. Esto es esencial porque lo que va a ocurrir cuando nos pongan un software nuevo, sobre todo cuando no estamos realmente convencidos de cambiar, porque una cosa es que odiemos el que estamos utilizando y digamos, no, no, quiero cambiarme a toda costa. Entonces, es más fácil. Pero si nosotros estamos contentos con el que tenemos, ¿para qué aprender nosotros? O sea, poner todo el esfuerzo que nos cuesta aprender un software nuevo. Entonces, hay que abrir la mente e intentar ver los beneficios que va a tener aprender a utilizar este nuevo software. Este yo creo que es el error más común que nos ocurre al intentar aprender un software nuevo, que estamos intentando traducir el viejo al nuevo. Dicen, no, es que en este tenía esta herramienta, entonces aquí, por mis cojones, voy a usar la misma herramienta de la misma manera. Es un software distinto y posiblemente funcione de otra manera. Entonces, si intentas hacer lo mismo de la misma manera que el otro, te vas a llevar una hostia contra la pared porque es que esa herramienta no existe. Esto es, por ejemplo, un ejemplo que me gusta poner es el de, pues bueno, un tío que está acostumbrado a usar un cincel y un martillo, pim pam, muy cómodo y de repente le vienen con un martillo neumático y el tío coge el martillo neumático y empieza, pa, o sea, lo quiere utilizar como utilizaba el cincel y esto no funciona. O sea, el martillo neumático tiene otras ventajas y otro modo de utilizarse, pero si el tío lo utiliza, lo intenta utilizar como la herramienta vieja, se va a cansar más, va a acabar con los brazos rotos y no va a romper la piedra. Mucha paciencia. Si hace falta paciencia para aprender algo, desaprenderlo y volverlo a aprender es más difícil todavía y nos va a costar todavía más paciencia. Y por supuesto, seguir un plan. Aquí ya tenemos una ventaja y es que si hemos utilizado antes otro software de 3D, por ejemplo, tenemos una buena base. O sea, ya sabemos que hay polígonos, sabemos que hay un mundo 3D, sabemos movernos por la vista, tenemos una visión espacial y tenemos una idea más o menos de cómo funcionan las herramientas. Al fin y al cabo, prácticamente todos los softwares de 3D destruyen, hacen un bisel, pueden mover, rotar y escalar. O sea, las cosas básicas están ahí en todos los softwares. Entonces, ya tenemos una base, pero nos hace falta un plan. Yo aquí lo que os recomiendo es que cuando tengáis que adaptaros a un software, escojáis un proyecto. Digáis, bueno, pues voy a hacer un personaje. O sea, no es voy a probar estas herramientas, voy a ver cómo se destruye aquí. No, voy a hacer un personaje. Por ejemplo, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis, por supuesto. Y entonces, este personaje lo voy a hacer solo con este software. Aquí no valen trucos de decir, no, es que esta parte, las UVs son muy difíciles, entonces las hago en el otro. No, no, no. Hay que forzarse a hacerlo en este. Y os aseguro, os garantizo, porque yo una vez decidí, o sea, toda esta curva que os enseñé antes de Blender y de abrirlo, cerrarlo y demás, la última parte me propuse hacer un personaje y dije, por mis cojones, hago un personaje antes de que acabe esta semana. En una semana sabía usar Blender. ¿Vale? Pero, hay que proponerse eso y decir, no, no, voy a utilizar Blender para hacer este proyecto concreto. No voy a probar, voy a ver si lo aprendo. No, un proyecto concreto, que tenga una meta. Y es que, al final, esto es algo que, un ejemplo que me gusta poner, aprender 3D es un proyecto muy grande. Y la única manera de abarcar un proyecto muy grande es dividirlo en pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, si esta montaña es el Everest, decir, voy a escalar el Everest, eso impone, o sea, eso impone a cualquiera, ¿no? Porque yo, o sea, en mi vida he escalado, encima escalar un Everest. Pero si dices, no, es que primero tengo que dar este pasito, luego este, luego este, me voy a trazar una ruta, voy a ver por dónde ir, no voy a coger las zonas más peligrosas. Vale, tenemos que planificar y tenemos que dividir en tareas más pequeñas. O podemos ir en helicóptero, pero esto tiene un problema. Y es que, esto es lo que, el ejemplo que yo pongo, cuando, por ejemplo, decimos, bueno, es que yo puedo hacer retopo en X programa. Sí, pero es que hay este otro que pulsa un botón y me hace el retopo automático. Ese es el helicóptero. Pero el helicóptero, en cuanto haya un viento que nos viene en contra o en cuanto se nos acabe la gasolina o pase cualquier cosilla, se la va a pegar. Y esto es lo malo de las herramientas automáticas. Si las utilizamos, está bien haber aprendido antes cómo funciona de manera manual. porque si no, en cuanto tengamos una situación más compleja de lo normal y este programa automático no sea capaz de hacerlo, nos la vamos a pegar y no vamos a saber solucionar esa situación. Aquí, os voy a contar rápidamente, ¿conocéis estos mandos? Sí, ese es el controlador de Steam. Es un controlador que, salió, no recuerdo exactamente cuándo salió, quizás hace un año y medio, da igual. Y tiene una novedad, incluye una novedad, que son estos paneles de aquí. En vez de dos joysticks, tiene uno y tiene dos paneles táctiles. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando oí hablar de este mando me parecía una idea interesante, pero veía que la mayoría de comentarios de la gente eran negativos. Era, es que yo cogí el mando, no me pude acostumbrar, es que lo compré y lo aparté y seguí utilizando el viejo que tenía, es que es muy difícil adaptarse. Entonces dije, lo voy a utilizar con el método. Me lo compré exclusivamente para esto, las excusas que se monta uno para jugar, ¿no? Para todo lo que os he contado lo he aplicado con este mando para ver si era capaz de adaptarme a algo que la mayoría de la gente no había sido capaz. Y, ¿entonces qué hice? Seguí todos los pasos que os he dicho. Yo cogí el mando y lo primero que sentí fue rechazo. Me falta un joystick. O sea, llevamos toda la vida con dos joysticks, bueno, toda la vida no, pero desde la Playstation, creo, ha habido dos joysticks. Estamos acostumbrados y de repente tener un panel táctil del que no tenemos un feedback de hacia dónde se está moviendo el joystick es muy difícil. Y además, el mando requiere que haya que configurarlo mucho para que funcione con ciertos juegos. Entonces dije, vale, esto es perfecto porque es como si yo estuviera intentando cambiarme otro software que en un primer momento, vamos a ver, yo estaba contento con este mando. Entonces, claro, este es mucho más fácil que me vaya a producir un rechazo inicial porque tengo una alternativa. ¿Recordáis que os he hablado de las alternativas? Entonces dije, vale, no pasa nada, me voy a poner un plan. Entonces dije, obviamente es que estoy intentando jugar esto con un shooter. Un shooter, para los que no lo sepáis, es un juego de disparar en primera persona en el que tenemos que movernos muy rápido, apuntar rápido, mucha precisión y esto es como un ejemplo, o sea, como lo que decía antes de modelar un vaso o modelar un coche. Aquí estoy intentando modelar un coche. Entonces dije, pero voy a coger un juego mucho más sencillo que requiera a lo mejor mover una nave de un lado para el otro y disparar. Vale, empezamos por ahí. Y entonces me hice una lista de juegos para ir progresivamente de más fácil a más difícil. Y una semana después estaba jugando al Call of Duty incluso más cómodo de lo que estaba con este mando. ¿Vale? Así que, o sea, lo que os he contado aquí no es una milonga que me haya inventado, es que este método lo he utilizado muchas veces para aprender muchísimas cosas y quería aplicarlo a algo completamente fuera de lo normal, o sea, fuera, nada relacionado con el 3D ni con nada de esto, para que vierais que se puede aplicar a cualquier cosa. ¿Vale? Así que sin más, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? ¿No? Vale. Habéis aprendido entonces. Sí, dime, dime. Sí, sí, sí. Sí, la tableta de hecho es muy buen ejemplo, a mí no se me había ocurrido ponerlo, pero la tableta, yo es que recuerdo la primera vez que la utilicé me resultaba muy difícil porque te compras una tableta, estamos acostumbrados a dibujar sobre el papel, estamos viendo lo que dibujamos encima de donde lo estamos dibujando, pero es que cuando tenemos una tableta estamos dibujando aquí y lo vemos allí, esto es algo completamente nuevo y distinto de lo que hayamos experimentado hasta ahora, entonces, inicialmente nos cuesta mucho, pero, a base de, pues, os podéis crear un plan, obviamente, si intentas dibujar primero la Mona Lisa con una tableta con una técnica nueva es muy difícil, pero empieza, pues, dibujando, pues, una silla, algo más sencillo, ¿no? Y poquito a poco, a base de practicar y repetir y automatizar, irás cogiendo la técnica de, o sea, la costumbre de, si yo muevo la mano así, ahí me sale el trazo así y llegará un punto en el que sea tan natural como dibujar en papel. Yo, de hecho, ahora prácticamente nunca dibujo en papel. Estoy, o sea, me siento igual de cómodo con la tableta. Entonces, sí, o sea, se puede aplicar a absolutamente cualquier cosa. ¿Tenías otra pregunta? Sí, sí. Yo solo quiero decir una cosa, que yo he pasado todo ese suprimimiento, todo lo que he aprendido y todo el esfuerzo que ha puesto y mira dónde está ahora, tiene un nombre por su trabajo. Es decir, es una persona que sí, 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 es un único. Pero claro, el suprimimiento que y la impotencia que se ha llegado a ver en el trabajo, eso solo lo sabes tú o quien trabaja así o quien sabe que veo. Claro, claro. Bueno, David, para los que no sepáis, es mi mejor amigo. Vale, entonces, pues tenía que hacerme la pelota un poquillo. Sí, sí, es la verdad. Por ejemplo, la organización de la Blende Iberia, él las ha sufrido todas. Él te aguanta. Él me aguanta, sí. ¿Tú tenías otra pregunta? No, no. ¿Tú tenías otra pregunta? Vale, bueno, lo dejamos aquí entonces. La siguiente charla es, ahora ya, vamos a descansar cinco minutillos y empezamos. Tenemos a Christian Zid, de Kotok, que nos va a hablar de cómo trabajan en su empresa, que es una empresa referente a nivel de animación para publicidad y para series de televisión aquí en España. Y nos va a contar cómo trabajan y para qué utilizan Blende en su empresa, ¿vale? Así que nos vemos en cinco minutillos. Gracias. Gracias.